Tanto te he querido, tanto hasta hoy Que puedo ver tu rostro en mi corazón Nunca olvidaré esos viejos momentos Cuando tomaba de tu hombro Y trataba ser mucho más grande que tú Siempre nos has cuidado Siempre te has preocupado Ya nada te ha importado Qué bueno que es estar hoy a tu lado Y es que eres el mejor viejo Es más noble y bueno ya ves Tu sonrisa, tu fe y tu mirada Son motivo para poder seguir bien mi camino Nunca has perdido ese gran don De entregar todo, todo lo que tienes por amor Siempre a tu lado Estaremos para Poderte decir mil veces Te amo Siempre nos has cuidado Siempre te has preocupado Ya nada te ha importado Qué bueno que es estar siempre a tu lado Y es que eres el mejor viejo El más noble y bueno ya ves Tu sonrisa, tu sonrisa, tu fe y tu mirada Su motivo para poder seguir bien mi camino Y es que eres el mejor viejo Y es que siempre Serás el mejor El mejor viejo Y es que eres 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 el mejor viejo